Hola Antonio, ¿cómo te va? Al fin he podido pillar, como dirían ustedes, una resistencia siliconada como las que utilizas ahí, 3 milímetros de espesor, o sea el diámetro, 3 metros 25 watts por metro. Es una resistencia de deshielo de heladera. Después tengo esta otra, que esta no la compré nueva. Esta se la retiré a una heladera de estas que uno recicla y tenía esta, que es de 4 metros de largo, pero no sé cuál es el voltaje por metro que tiene. Así que con ella va a ser experimentar. Pero te decía que funcionar funciona porque la conecté a 220 y anda impecable, calentó enseguidita. Muchas cosas se pueden reutilizar de las heladeras, como el forzador mismo de aire, como la resistencia, como el cable que ya viene de 3 para conectarle la tierra incluso al armario. Y esta es la otra que voy a armar dentro de poco nomás. La tengo por ahora de depósito de huevo. Va a quedar amplia, buena. Este es el otro tipo de resistencia silicona que se consigue acá, que es de cables en paralelo. Entonces no salen las dos puntas para afuera. Una sola punta ya sale con los dos cables y la otra punta, que está suelta acá, simplemente se la deja aislada. Dos cables con una resistencia por fuera enroscada y después la protección de silicona. Cada 60 centímetros tiene una conexión. Te decía, cada 60 centímetros tiene una conexión. La resistencia que va enroscada por fuera, con un polo, a los 60 centímetros toca el otro polo. O sea que son tramos operativos de 60 centímetros individuales. Se puede cortar un mínimo de 60 centímetros para usar. A su vez, como es de 60 centímetros lo mínimo, también se va sumando de a 60. O de 60 centímetros, o 1.20, o 1.80. Es como se va agregando, ¿verdad? Y tiene una capacidad de consumo de 30 watts por metro. No sé si se ve bien ahí, ven. Los cables que van en el medio se separan para conectarse. El cablecito que es la resistencia, se lo retira, se lo retira, se lo desenrosca para que quede escondido entre el protector de silicona. Y no haga ningún contacto con nada. ¿Ves ahí? Bueno, y te decía, ¿ves? Y ahí está el primer punto de conexión, ves que ahí como que está pelado y se ve... Bueno, ahí arranca. O sea que este pedacito de acá está frío. De acá arranca la temperatura. De acá arranca la temperatura.